3.333 likes en este video y dentro de una semana traemos la siguiente parte de estos videos de probando los mejores texture packs que me mandan por twitter El dia de hoy estamos probando los 3 mejores texture packs de ustedes chicos creados por ustedes En el ultimo video les dije que me pasaran por twitter texture packs creados por ustedes y estos fueron los 3 mejores Pero para la semana que viene chicos tengo una idea fenomenal Si no salio tu texture pack tienes oportunidad de hacer otro texture pack Pero esta vez la temática va a ser de quesillo En el siguiente video chicos vamos a probar los 3 mejores texture packs que hayan hecho dedicados a quesillo Pueden ser packs curseados, pueden ser packs muy definidos, full fps como ustedes quieran pero debe de tener algo referente al queso Chicos el dia de hoy estamos haciéndole review a los 3 paquetes de texturas mas epicos que me mandaron por twitter Pero esta vez packs de texturas hecho por ustedes Adios que chicos el dia de hoy es un video epico y vamos a promocionar Y me gustaria demasiado que visitaran tanto los canales o las redes sociales de cada uno de los creadores de estos 3 pedazos e increibles texture packs que les traigo el dia de hoy En primer lugar chicos el dia de hoy les traigo el paquete de texturas de metzuma Hecho por el señor tenoch alan que es un señor que me iba a hacer un texture pack a mi El cual todavia no lo termina pero creo que si me lo iba a hacer por ahi Asi es que vayan a visitar su twitter vayan a visitar su canal de youtube Esta muy epico este pack de texturas empezamos con este Es como un texture pack mitad rojo mitad negro Eso es lo que hace epico a este video Asi es que chicos espero disfruten de la review de estos texture packs Pero antes de empezar chicos vamos a mandarle saludos a la gente que anda por aca por twitch Le mando un saludo a santi le mando un saludo a malo a adrian Un saludito a todos por aca chicos recuerden que todos los videos los grabo por aca por twitch Chicos el dia de hoy estamos en el servidor de minejone Le estamos visitando y adivinen quien esta en tercer puesto en el top de asesinatos Exactamente chicos que si o porque estas en el top 3 de asesinatos Pues porque nos estamos viciando Y de hecho tendria que estar en el top numero tambien de Bueno no se que numero pero en el top de wins Porque tenemos 16 victorias y aqui el top numero 10 tiene 13 Pero bueno chicos pueden venir al servidor de minejone Es un servidor epico voy a traer un video por estas fechas Del servidor demasiado epico Espero que esten al tanto de los videos Y pues bueno vamos a meternos a una partida en solo Y hacerle review a este pedazo de texture pack No nos dejan meter los pibes Miren chicos el cielo asi no se ve tan mal Este es el cielo de atardecer me gusta demasiado Ahorita van a ver el cielo de noche El cielo de noche es muy bueno al menos a mi me gusta demasiado Asi es que pueden ir a probar el cielo de noche El cielo de dia El cielo que ustedes quieran lo pueden ir a probar chicos Y como pueden ver les dije El texture pack es mitad de un color Mitad de otro color Pero digamos que lo de diamante es mitad No lo puedo creer Es mitad negro y mitad rojo Viene Gualdito de este lado Hola Gualdito como estas No me huya cobarde por favor Y vean la manzana es tambien mitad de un color Y mitad de otro Mitad color dorado Porque obviamente la manzana es dorada Y de que color va a ser pues dorado Y mitad negro Aqui hay un chamo Hay un compañero Vengase por favor A ver hay tres personas aqui Dandose de hostiazos Y yo quiero tambien darme de hostiazos Con estos señores Matamos a uno Voltamos para aca para ver si no hay otro Se salvó Como ni yo se como se salvó Pero creo que le alcanzamos a dar el ultimo hit Si le alcanzamos a dar el ultimo hit Y eso quiere decir que es una kill para quesillo Una kill para que siga soportando El top quesillo Top kills No voy tan mal Vamos a ver si de este lado Uy dios mio Tremenda pechera de hierro que nos toca Vean chicos Algo que tambien me gusta demasiado De este pack de texturas Es el mineral El mineral esta demasiado epico Obviamente es de diamante Y hay minerales pues de todo tipo Vamos a matar a este señor No voy a por favor Si lo quemo lo mato Creo no Ah no lo mate O si lo mate Si lo mate De este lado esta pie viper Pie viper siempre esta en mis partidas Pero miren Aqui yo quiero matar a alguien mas Estas son easy kills Easy kills Y pie viper Venga por favor No vino Pero vamos a ir de la parte del señor Este pie viper Hola como esta Hola como esta señor pie viper Se esta quemando Se esta asando Porque no se cura No cura su vida pie viper El mineral no les gusta A los de mi chat de twitch Estoy leyendo Pero a mi me gusta Esta bueno Al menos a mi se me hace Un mineral bonito Un mineral original Sabes No es un mineral común Como cualquier otro Pero bueno pie viper Lo terminamos matando Y esperemos agarrar mejores cosas Del señor pie viper Ah tiene un casco de diamante Creo eh Vean el casco Otra cosa que me gusta demasiado Es el casco chicos Vean si lo pueden ver Esta magnifico Tiene como un Borde Como un cuerno Sabes Tiene como un cuerno Y se ve demasiado epico A ver La unica persona que queda Es gualdito Gualdito reunió Como tremendo ratón El pibe El muchacho no tiene que agarrar Más cosas Porque nosotros Tenemos que ir full Pero va corriendo Va corriendo gualdito Venga gualdito Por favor No creo que nos gane gualdito Porque tiene una armadura Un poquito mala Lo matamos Terminamos ganando la partida Y es que el pack de texturas Esta epico Siguiente partida Lo hacemos de noche chicos El cielo de noche Es demasiado epico Vamos a agarrar las cosillas Raquetan raquetan Miren de armadura No vamos tan mal Se supone que aquí debe de haber Otro cofre El cual exactamente Esta aquí mismo Miren no vamos tan mal Me podría ir por El Shrek que esta aquí Podría ir por el que esta allá Pero creo que me puede tirar Shrek que esta haciendo Hola Hola como esta Le mando un saludo al señor Shrek Me da risa porque Esta como que esperándome Estaba esperándome a que llegara Y efectivamente Llegó que se yo Y a correr Y a correr O a salir volando Porque eso fue lo que paso Oiga no había visto Que es lo que tiene Hijo de su madre Me va a matar este men Le mando un saludo Geset No me mates Geset No me mates Geset Lo con veo Salga volando Porque yo necesito armarme Porque la armadura que estaba aquí Era increíblemente épica Uy y aquí hay otro men Lo voy a matar Lo saco volando Y ya no tengo nada para gelear Eso me preocupa chicos Puedo ir hacia la parte del centro Para agarrar cosas para gelear Pero nada más Tengo una perla de ender Así es que no lo sé Casi me caigo amigos Casi me caigo por estúpido Miren ahí hay guerra Hay uno Hay otro Pie Viper siempre sale en mis partidas Miren vamos a matar a este men Que es Drainus Sale volando Drainus Por favor Contengas a pvpear Ey Ey Drainus Esta muy op Muchas gracias por los follows Señora Shauna Puedes seleccionar los mapas Y también comprarte kits Muchas gracias Shaunita Por esa hermosa donación Shauna es la señora Diosa toda poderosa De este servidor Así es que pues bueno Por eso nos hace ese comentario Muchísimas gracias Shaunita Por esta donación Vamos a matar a Pie Viper Vamos a matar a Carlos Los matamos Hola Pie Viper ¿Cómo está? Uy tremendo skin que tiene Pie Viper Pie Viper no es por nada Pero el skin que tiene usted El skin que usted se carga Es muy bueno Subimos de este lado Y es más fácil de este lado Buscar al señor Carlos Se dan cuenta Que a veces a mi me salen Unas rimas increíbles Cuando estoy streameando Barra grabando Y el señor Carlos Se rinde Dios mío Dark Me espantas Saludos a Dark Saludos a Carlos Tiene unas naranjas De skin Si tuviera unos quesos No lo mataría Siguiente pack de texturas Chicos Y es Lunar Force Hecho por el señor O la señorita La verdad no sé que sea Katsuki Este pack de texturas De los tres Lamento decírselo chicos Pero es el que más me gusta Este pack de texturas Está muy bueno Vean nada más Cómo tiene Qué diseños tiene De hecho hay muchas cosas Que me gustan de este texture pack Lo que más me gusta Es que es un pack doble Si saben a lo que se refiere Que sigo con un pack doble Bueno Que al igual que el pack de texturas Pasado ¿Qué hace aquí la otra? Este skin es increíble Señor Lauta Le mando un saludo Su skin es épico Pero lo tengo que matar Señor Lautita Uy encima se salvó Ok Lauta Usted vaya a agarrar cosas Por favor Porque usted iba desnudo Encuerado Y venía hacia mí el pibe Me voy a caer como estúpido Me caí amigos Me caí Lauta ¿Qué estás haciendo Lauta? No lo puedo creer Si me caigo Si me caigo Si me caigo Va a ser increíble amigos Atardecer Es uno de los cielos Que más me gustan Y en este pack de texturas Vieron el cielo En la anterior partida La cual failíamos En la anterior partida Se alcanzó a ver Cómo se veía El cielo de noche Se ve demasiado épico Pero como les estaba diciendo Chicos El pack de texturas Me encanta que sea doble O sea que sea de dos colores Eso hace que el pack de texturas Como que tome otra onda Pero aparte vean estos bloques Son buenísimos Estos bloques de pasto Los bloques de madera Me gusta Porque como que sientes El rusheito Lo sientes más bonito En este texture pack Y pues bueno Aquí hay personas Que se están dando de guamazos Le mando un saludo a Renato Lo vamos a sacar volando Lo matamos Y también A el señor Lauta Lauta En la anterior partida Hizo que perdiera Y en esta partida También quería hacerme perder Pero en esta partida No me va a dejar Señor Lauta No sé por qué Se está matando este men Se está haciendo demasiado daño Se está haciendo demasiado daño Y aparte del daño Que le va a hacer Va a hacer igual A morir Morir No sé cómo se llama este señor Le mando un saludo Va a morir Murió Vean nada más las manzanas Las manzanas están épicas Nada más véanla Está épica A mí me encanta Viene una persona por la parte de atrás No sé Me puedo dar cuenta De que están topeando Así es que Drainus Por favor baje No quiero que me tope Ah Drainus Es muy mala idea Lo que hiciste Drainus Me quedo aturado como imbécil Drainus va a morir Vamos a tapar también Porque puede que nos llegue un men Oigan Drainus ¿A dónde se fue? No murió Drainus ¿Verdad? No murió Drainus Aquí está Está abajo Hice water drop Vamos a matar a este men Este men que ni siquiera Se espera de que quesillo le llegue No se espera de que quesillo le llegue Lo sacamos volando Lo matamos Y ahora sí Nos queda una persona Guzmi ¿En dónde está? Ah ya lo vimos Men pero se tardaba media hora En hacer un puente ¿Sabes? Ey what the fuck Se quedó ahí tirado Lagueado mejor dicho Vamos a tirarnos hasta abajo Y está muertísimo El daño por caída que tienes Inmenso Ganamos la partida GG chicos ¿Vieron este pack de texturas? Es hermoso Vean los bloques Vean todo Me encantó Vayan a visitar el canal de la señorita O el señorito Que hizo esta hermosa texture pack Siguiente pack de texturas chicos Y este pack de texturas Se llama Ezeta pack Obviamente es un pack de texturas Para que cuando mates a alguien En el chat Rapidísimamente le escribas Se ama Bueno Este pack de texturas Es demasiado simple chicos Y me gusta demasiado Cada pack de texturas Tiene como que un don ¿Sabes? Y el don que tiene este pack de texturas Es que es demasiado simple Me gustan las manzanas Me gusta el brillo Que tiene sus ojos Me gusta todo de él Algo que me gusta Es el lime El lime se parece al del amaran Pero creo que es un poquito más grande Un poquito más exagerado Vamos a gelar un poquito Antes de llegar a este hombre Para no hacernos tanto daño Por caído Vamos a poner un bloque por ahí Uy no Este men nos puede matar No nos va a matar Confío en mí chicos Por eso decía que no nos iba a matar Y por eso me trababa demasiado A él hablar Les digo que a veces rimo Yo no sé por qué Les digo chicos Yo a veces rimo De una manera increíble Y a veces me caigo De otra manera Aún más increíble Agarramos casco Agarramos botas Nos las ponemos Agarramos petito Que también tenemos Y vamos muy bien En esta partida vamos muy bien Y de hecho El primer contrincante Que nos vamos a enfrentar Obviamente tiene que morir A manos de Casillo Porque está enjaulado ahí Lo vamos a matar Lo vamos a matar Tenemos mejores cosas Y lo asesinamos Nos ponemos mejor pechera Nos ponemos esto por acá Esto por acá Comemos manzana Y este men también No sabe ni siquiera Que Casillo le va a llegar Ay si sabe Nos va a intentar tirar ¿Sabes qué es lo épico? Que le va a llegar alguien Por la parte de ahí Yo lo voy a matar Lo tengo que matar al pibe Le mando un saludazo Al pibe Queos Un saludazo al señor Gracias por defenderme Del señor cañero Pero que si yo iba a poder Uy es que El daño por caída Que se hacen No les interesa Me dejó buenas cosas Se lo agradezco un montón Me dejó una de Aspecto de fuego Me hacen falta unos pantalones buenos Y de hecho Tampoco tengo flechas Se va a hacer tremendo daño Por caída igual El men espero que gele Espero que haya geleado Porque la vida que él tiene Es inmensamente menor a la mía De hecho ya no tiene vida Uf Matamos a este men ¿Lo mato o no lo mato? Si lo mato Lo mato Lo malo es que va a llegar Alguien por detrás De que había alguien por detrás Había alguien por detrás Pero no nos llegó Me puede tirar Me puede tirar Ah ok Chilvape Le mando un saludo Creo que es el único que queda Si le mando un saludo Chilvape Un saludazo Y lo vamos a matar No, no lo mato ¿Se va a tirar o no se va a tirar? No sé que vaya a hacer Quiero otra foto Quiere Tim ¿Qué hace? Se tira el vato típico Yay Ganamos la partida amigos Me acuerdo que este Cielo de noche Yo lo había visto En otro texture pack En un texture pack Para PVP No me acuerdo Como se llama Creo que lo tengo instalado No sé Pero bueno De igual manera chicos Este paquetón de texturas Tiene tremendo Cielo de noche Me gusta demasiado No es como que me flipe Del todo Pero está bueno Oiga no agarramos espada Se me olvidó agarrar la espada Y algo que me gusta también De este pack de texturas Es la espada Está simple Está full FPS Y me recuerda a uno Que había hecho mi amigo Jung Porque tenía este Como que este estilo de espada Que se llamaba Remix pack No sé si recuerdan El remix pack Que era un pack de texturas Full FPS Que lo había hecho mi amigo JungPVP Hermoso También full FPS Que tenía de minerales A mis amigos Estaba muy raro el pack de texturas Pero igual Miren tenemos aquí A Chilvape Al que matamos al último En la partida anterior Otro señor por acá Otro señor que nos va a dar Su casco Ah La protección al fuego Entonces es lo que hace Que no nos quememos tanto Ya decía yo Que había gente Que se quemaba mucho El pack APXX de NTV3 Uri muchas gracias por esos bits Tenemos un sabiendo De los texture packs Así que muchas gracias Uri por esos hermosos bits Y por aclararnos la información Tienen aquí a este un señor Va a morir el señor Estaba a nada Que si orde aprovechado Me doyas conmigo Perdón Pensé que tenía caña En el número 8 Por eso vieron que agarre la flecha Pero no No tenía caña Hijo de su madre Nos quiero matar Pero no nos va a matar Vamos a matarlo usted Hola Hola Que tan Que tan Le mando un saludo Que tan Pero usted va a perder La partida Por campero Por no venir A jugarle a quesillo Normalmente Ganamos la partida Con este pack de texturas Y les repito El cielo este de noche Me gusta demasiado Espero les haya gustado demasiado Este video hongo Espero lo hayan disfrutado demasiado Aquí estamos con toda esta people De minehoney.net Que les repito Vengan al servidor Está muy bueno Voy a grabar un video Dentro de poco Y también Le mando un saludo A los pack makers Que me mandaron Sus packs de texturas Le mando un saludo A edu zs Y espero que también Visiten su twitter Su canal Que vayan a decirle Que si yo le hizo review A tu texture pack No se que le puedan decir Y pues chicos Espero les haya gustado demasiado Este video Lo hayan disfrutado Se descarguen los 3 texture packs Y nos vemos Hasta la próxima Adios